...detalles de lo que ha pasado en las últimas horas con el Hospital El Tunal, que fue reconocido como uno de los tres mejores hospitales de Latinoamérica. Todo esto de acuerdo con una investigación realizada por el Hospital John Hopkins de Estados Unidos. Cuando hoy nos entregamos información desde la localidad de Tunjuelito. Adelante, Juan. Y es que es una muy buena noticia, precisamente estamos desde aquí, desde el Hospital El Tunal, aquí en la localidad de Tunjuelito, y hablamos a esta hora de la mañana de esta buena noticia. Como les decía, el hospital fue reconocido como uno de los tres mejores hospitales aquí en Latinoamérica. Doctor, bienvenido a Arriba Bogotá. Cuéntenos un poco, ¿por qué fue reconocido por este Hospital de los Estados Unidos? Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Básicamente participamos en un estudio con un hospital muy importante en Estados Unidos que se llama el Hospital John Hopkins. Y básicamente lo que se testó fue la dificultad para implementar un programa que se llama el programa de optimización y uso racional de antibióticos. Gracias al personal humano, la directriz institucional de tenerlo, la adquisición de equipos de última tecnología de biología molecular para dar reportes en tiempo real, además de los resultados medidos en consumo de antibióticos e impacto en resistencia, el Hospital El Tunal, dentro de su estudio, terminó dentro de los 20 hospitales de Latinoamérica que participaron en ese estudio, dentro del grupo de avanzados en la implementación del programa de optimización de antibióticos. Usted me decía, doctor, también que digamos es por todo el tema de la maquinaria que se tiene en este hospital. Háblenos un poco también de eso. Bueno, básicamente gracias al interés institucional se ha logrado la consecución de tecnología de punta para hacer un diagnóstico rápido y preciso, incluso molecular, sobre infecciones en tiempo real, tipos de patógenos o bacterias, asimismo de genes de resistencia en tiempo real que nos permiten tomar decisiones rápidas sobre el ajuste del manejo antibiótico. ¿Cómo lo están trabajando con cada uno de los pacientes? También algo muy importante que deseara el uso racional hasta de los medicamentos también en los mismos pacientes. ¿Cómo se trabaja eso con cada una de las personas? Bueno, básicamente existen como escenarios de práctica para el programa. El fuerte que tenemos en el hospital es básicamente el manejo intrahospitalario de manera inicial y que es transversal a toda la subred, no solamente al hospital del Tunal. Y básicamente lo que se hace es que se analiza caso por caso y de acuerdo a resultados de cultivos, biología molecular, exposición previa a antibióticas y factores de riesgo, se toma la decisión de cuál es el antibiótico más adecuado para tratar al paciente, asimismo como su dosis y temporalidad, de común acuerdo con los servicios tratantes que se encargan de seguir al paciente durante la hospitalización. Es decir que cada paciente tiene, digamos, como un énfasis, hay un trabajo muy humanizado, personalizado con cada uno de ellos. Es decir, no se le da la dosis misma, digamos, a todos los pacientes en general. Exacto, cada paciente es un universo diferente y cada uno, y debe ser entendido así, cada uno de ellos tiene un tratamiento que es específico para el tipo de afección que tiene. Cuando existe recuperación microbiológica a través de biología molecular o a través de cultivo, se, digamos, ajusta el tratamiento precisamente de acuerdo a dichos resultados en la medida en que el paciente transcurra su hospitalización y es un proceso muy dinámico, es un proceso de verificar, revisar qué se debe corregir o qué se puede optimizar y de eso se trata el programa de optimización de antimicrobianos. Imagínense este programa que fue reconocido, el hospital que fue reconocido como uno de los tres mejores hospitales aquí en Latinoamérica. Los dejo con las imágenes, están trabajando en temas de cultivos de algunas bacterias y más. Ustedes continúen con más noticias aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Gracias por esta información, Juan David, ahí nos estaban entregando detalles. Vamos ahora con otros temas.